¿Y si me meten un pedrador? No, pues no te desarriones No caíse porque hoy está bien y le jaden de suerito Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!